Me siento muy orgulloso al cantar este corrido Es de un nombre muy sincero, por muchos ya conocido De la banda Pajaritos, de todos ellos amigos Esteban es por su nombre y su apellido es Mancera Mucho le gusta el negocio y pasear por donde quiera Lo tachan de mujeriego, le gusta la vida recién Tiene dinero es muy cierto, pero no es un millonario Lo tiene porque trabaja, eso lo hace a diario Es un patrón de patrones, es un amigo afamado Y en bailes y jaripeo siempre lo miran tomando En sus troconas del año, con sus amigos paseando Escuchando los corridos pa' puro vato pesado Es un hombre muy sencillo, le gusta vivir la vida Trabaja para un futuro, con su familia querida Y Altamirano, guerrero, ahí nos vemos enseguida No solo a los traficantes se les componen corridos También a los que trabajan por el camino debido No le gustan los problemas, por eso anda bien tranquilo No solo a los que trabajan por el camino No solo a los que trabajan por el camino